¡Aplausos! 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 ¡Mira, si no te corro acá, mira! ¿Puedes? ¡Muy bien! ¡Tenemos que estar parado! ¡No ve la puedo tocar! ¡A ver! ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le ha tocado! ¡También le ha hecho ojitos! ¡Una sopa de oro! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Estás animada? Lo tenés que masticar por lo menos unos 30 segundos, ¿verdad? Unos 30 segundos, un poquito le hagan, no importa si no te lo comés, etc. Pero ya que lo hayas masticado, ¿verdad? Que sientas la pupila, la retina y la cordia. Ustedes dirán que lo vas a comer. ¿Se va a comer o no? ¡El hongo! ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Eба! ¡No, no, no! todavía, todavía no, todavía no tomé agua gente, sos un valiente. Y se lo ponió Él es Citarroni